Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor Entrega tu vida al Señor ¿A qué queremos si solo por Dios? Sabes que no tienes de dónde ir más que solo por Dios Señor, Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí está, amor Recibe el poder del Espíritu Santo Ahí está, amor Tan cerca está el Señor de tu vida La mano de Dios Está derramando bendiciones en tu casa En tu trabajo, en tu negocio Hermano, hermana Recibe el poder del Espíritu Santo La presencia de Dios Te alabamos para recibir la unción del Señor Te alabo Dios Ahí está la gloria de Dios Te alabo Dios Yo siento tu presencia, Padre Te está llenando de grandes bendiciones La presencia de Dios Señor, Señor Está sobre ti Está sobre ti Donde quiera que esté Aquí queremos Él es el que te guía Él es el que te guía Y todo lo que tienes Palabras de vida eterna Respeta la palabra del Señor Señor Respétalo Respétalo Porque Él es el dueño de tu vida Señor, Señor Señor Reciba tu sanidad en esta hora A quien iremos Y solo tú tienes Palabras de vida eterna Recuerda lo que hermano y hermana La palabra de Dios nos dice El ángel del Señor Acampa alrededor de los que lo temen Si tienes temor a Dios Él desata todas cadenas Él reprende toda maldición Que el diablo quiere meter en tu vida Gloria a Dios Así es, Señor No hay otro lugar donde hallar felicidad No hallarás felicidad en la cantina No hallarás felicidad en los vicios Hallarás felicidad derramando tus lágrimas Ante la presencia del Señor Adórale Hallarás felicidad Buscando la mano del Señor En la oración de ayuno En la vigilia En la iglesia Recíbalo el poder de Dios Ponte de rodillas Clamará el Señor En la iglesia En la iglesia En la iglesia En la iglesia El Señor El Señor Olén El Señor